El poderoso viento altiplánico Amaina, ya aprovechamos de recorrer este maravilloso embalse, el cual fue construido entre los años 1931 y 1935, para mitigar el desempleo ocasionado por la crisis alitrera. Su construcción, a 3.614 metros sobre el nivel del mar, permite ampliar el área de regadío en cantidad y calidad, regulando la crecida del río, especialmente con las lluvias estivales, cuando muchas veces los agricultores pierden sus cosechas. Vemos en el murallón del Tranque dos grandes tuberías que descargan potentes chorros de agua, los cuales perfectamente podrían ser utilizados en el futuro para generar energía eléctrica para la quebrada de camiña o la quebrada de camarones. Vemos en el murallón del Tranque dos grandes tuberías que descargan potentes chorros de la quebrada de la quebrada yacente al Tranque, pudimos apreciar unos maravillosos especímenes de líquenes, que son organismos que se forman por la simbiosis entre hongos y algas. Son excepcionalmente resistentes a las condiciones ambientales adversas y capaces por tanto de colonizar muy diversos ecosistemas. La protección frente a la radiación solar que le otorga el hongo y la capacidad de fotosíntesis que le aporta el alga, le confieren a los líquenes características únicas frente a otros organismos, permitiéndoles un mejor aprovechamiento del agua y de la luz. A la mañana siguiente, nos despertamos muy temprano para aprovechar la inexistencia de viento y poder navegar el embalse. Por un sendero escondido y de difícil acceso, logramos llegar en nuestro vehículo muy cerca de la ribera, lo que nos permitió descargar sin mayores problemas nuestra canoa. En el Tranque Caritaya conocimos el placer del canotaje. Nos introducimos en el embalse con el fin de navegar sus aguas y recorrer sus orillas sin peligros y a un ritmo tranquilo. Nos sentimos como una nueva forma de ser, de desarrollar un deporte y sobre todo de amar la naturaleza. La canoa constituye el vehículo ideal para explorar rincones que desde tierra sería imposible descubrirlos. Al navegar por las aguas del Tranque, la belleza y la majestuosidad del paisaje revelan nuestra pequeña existencia. Nos pudimos acercar a las aves como nunca antes, es así que pudimos apreciar a muy corta distancia un polluelo de blanquillo del norte. Estos polluelos a las 24 horas de nacer ya están preparados para nadar. Luego ha sido una suerte enorme haberlos podido apreciar aún en su nido. Hacemos un esfuerzo para no perturbar la tranquilidad de su entorno. Bueno, ahora nos vamos a tratar de acercar al Tranque. Canso un poco acá el remo a 3.700 metros de altura, pero es maravilloso, vale la pena hacerlo. Yo pienso que esto también es una alternativa turística para la gente que vive en estos sectores que quiere desarrollar el turismo. Es un potencial enorme que tienen acá. Ahora está un poquito disminuido ya que lo vaciaron hace poco tiempo y aún se está llenándose. Pero esto hace unos años atrás estaba lleno de colonias de flamenco y de todo tipo de flora acuática. En todo caso, tenemos la esperanza que se vuelva a llenar y alcance sus niveles normales. Aunque ahora no se ve muy promisorio el clima. No ha llovido todavía y ya estamos en febrero. También nos pudimos acercar a escasos metros de una pareja de flamencos, los cuales no emprendieron un vuelo como usualmente lo hacen cuando ven a personas acercarse por tierra. Creo que estuvimos navegando cerca de 3 horas, pero parecieron minutos. La hora se nos viene encima y lamentablemente debemos emprender el largo regreso a casa. Es así que navegamos rápidamente hacia nuestros vehículos. Después de ver estas imágenes, está de más decir que después de visitar la Laguna Roja es algo imperdible conocer el tranque Caritaya, que se encuentra a escasos kilómetros de ella. Espectacular. Espectacular. Se pasó. Acabamos de navegar en Canual, en Barse Caritaya. Realmente, no es un ambiente increíble, increíble. El mar, digamos, o el agua no tiene mucha corriente, salvo el viento. Y bueno, navegar por entre medio de estos cañones es indescriptible. Hay mucha cantidad y variedad de aves. Vemos por ahí algunos nidos también, de algunos polluelos. A pesar de que el embalse ha bajado considerablemente sus aguas, porque fue sujeto a una reparación hace muy poco tiempo, entonces está recuperando el agua. Pero el nivel de agua histórico está por sobre los 20 metros del nivel actual. De todas maneras, una navegación espectacular. Muy bueno. Andar remando y navegando a 3.900 metros de altura, casi 4.000, entre medio de flamenco y parina. Es espectacular. ¿Qué te puedo decir? Fantástico. En pleno altiplano chileno. Y con esta tranquilidad, la soledad, es realmente espectacular. Luego de unas tres horas de viaje, en el cruce a Nama, nos despedimos de nuestro simpático amigo Damián, quien nos acompañó muchas horas en esta aventura a la Laguna Roja. Bueno, don Damián, le damos las gracias. Nosotros ya desprendimos rumbo a Equique. Usted se queda acá en Nama. Le agradecemos enormemente el que nos haya acompañado. La verdad que sin usted hubiera sido tremendamente difícil haber llegado a los lugares que queríamos llegar. Así que muchas gracias, don Damián. Muchas gracias. Bueno, igualmente les agradezco a usted, porque sinceramente he pasado unos momentos demasiado buenos. A usted igual. Nos vemos en Equique algún día. Ok. Esté invitado. Ya, ya. Entonces voy a hacer unas cuantas palabras en la lengua que más o menos nos hablamos. Bueno, él dijo, ¿qué dijo? Sinceramente dije que, bueno, agradezco a usted por el paseo, el buen paseo que hemos tenido Y además de eso, ¿no? Y las ricas comidas que nos hemos servido Y otra cosa, les dije, que vuelvan de nuevo Y me traigan plata porque... Ok, eso es todo lo que he hecho en Aymara, ¿ok? Donde vean flores, flores, de Nama, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias, de verdad Y Kisinyama Y Kisinyama Hasta la vuelta, quiero decir Y Kisinyama Muchas gracias Aquí despedimos otro capítulo de Travesía Norte Este viaje a la Laguna Roja y al emparce Caritaya Ha sido uno de nuestros destinos favoritos Especialmente por los lugares cargados de historia y leyendas Y además por los nuevos amigos que hemos conocido Será hasta otra oportunidad En donde seguiremos descubriendo los ilimitados e increíbles secretos del norte de Chile ¡Dale! Sí. Gracias por ver el video.